Que la luna no te encuentre, siento tus sentidos en mi mente Sé que pronto en esta vida, en este mundo, en algún sueño, nos vamos a cruzar Vivo en un mundo diferente, duelo sin tener algo que encuentre Hay un sueño que enciende, que enciende, que enciende, que la vida no se encuentre para que evitemos Fuerte, el amor es lo que nos mantiene fuertes Para continuar con lo que el viento tiene Yo no sé vivir mi vida sin amor Aún el viento se venga libre, entre armas no hay fronteras Todo pasa, todo vuelve, nada cambia, nada muere, algo vuelve a empezar Tengo un lugar en las estrellas Fuerte, entre tu cuerpo y mi mente Hay un sueño que enciende, que enciende, que enciende, que enciende, que enciende, que enciende, que la vida no se encuentre para que evitemos Fuerte, el amor es lo que nos mantiene Fuerte, para continuar con lo que el viento tiene Yo no sé vivir mi vida sin amor No, 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 no ovどうноп Fuerte, el amor es lo que nos mantiene Fuerte, para continuar con lo que el viento tiene Fuerse, el amor es lo que nos mantiene Para continuar con lo que el viento tiene Gracias.